Tengo un caballito hecho de madera, tiene cuatro patas que parecen ruedas Mi hermano chiquito siempre lo pasea, tiene un cordoncito en su cabellera Taca, 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 corre para arriba, taca, 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 corre para abajo Y en la tardecita, cuando todos duermen, este caballito se va de paseo Y en la tardecita, cuando todos duermen, este caballito se va de paseo Taca, 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 corre para arriba, taca, 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 corre para abajo Tengo un caballito hecho de madera, tiene cuatro patas que parecen ruedas Mi hermano chiquito siempre lo pasea, tiene un cordoncito en su cabellera Taca, 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 corre para arriba, taca, 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 corre para abajo Y en la tardecita, cuando todos duermen, este caballito se va de paseo Y en la tardecita, cuando todos duermen, este caballito se va de paseo Taca, 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 corre para arriba Taca, 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 corre para abajo Taca, 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 corre para arriba Taca, 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 corre para abajo Taca, 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 corre para arriba